Desde el Palacio de Justicia, Arizmendi está con el presidente local, el secretario general del Colegio de Abogados de la República, a propósito de que hoy se anunció el sistema judicial que iniciarán las audiencias presenciales. Vamos a ver, Arizmendi, adelante. Buenos días. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, me encuentro en la parte frontal del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde hoy está previsto el inicio de la apertura de los tribunales de manera presencial. Hay que destacar, señores, que desde el inicio de la pandemia, los tribunales de la República Dominicana estuvieron cerrados y las audiencias se estaban realizando de manera virtual. Esto generó una lucha por parte de los abogados, los cuales pedían que se reaperturara los tribunales de manera presencial y ya en el día de hoy está previsto para iniciar. La información que manejamos hasta el momento es que no se van a realizar las audiencias de manera presenciales, por lo menos por el día de hoy, pero que ya se están dando todos los aprestos para iniciar con estas audiencias de manera presencial. Pero para hablar más detalladamente de este caso, vamos a conversar con el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco de Macorís, Ridalmis Arias. Ridalmis, buen día. Estamos en vivo para Telenor. Tu valoración sobre esta apertura de los tribunales. Sí, muy buenos días. Supuestamente hoy se aperturan los tribunales de manera presencial. Nosotros, como Colegio de Abogados y como abogados en ejercicio, vemos esto como una simple pantalla, porque particularmente hoy, ahora mismo a las nueve, yo tengo una audiencia que fui convocado ayer, pero la audiencia es virtual. Entonces, si a mí me convocan una audiencia, ayer se supone que hoy se abren los tribunales y todas las audiencias deben ser de manera presencial, cosa que no ha pasado. Los tribunales están abiertos para usted acceder a los tribunales, a entrar al Palacio de Justicia. Usted debe de hacer una citra previa vía virtual para poder entrar, entrar. No para celebrar la audiencia, simplemente para entrar. O sea que no vemos cuál es la apertura. Es una restricción del acceso a los tribunales. El hecho de que digan que están abiertos y que no funcione de manera presencial, para nosotros no han hecho nada. Entendemos que los tribunales deben estar enrolados ya las audiencias de manera presencial y que las actividades aquí empiecen con naturalidad, normal, sin virtualidad. ¿Qué te ha parecido el protocolo que se ha implementado ya para las medidas de prevención del coronavirus? Medida de prevención no hay ninguna. Aquí lo que hay es la extinción del acceso. O sea que tú andas con tu macarilla, tú, de manera particular, tú cumpliendo con el protocolo nacional del Palacio. El Palacio simplemente aquí te pone, te mide la temperatura y te da manita limpia y punto. A ti no que no te dan acceso. Eso no es medida de distanciamiento. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Ridalmis Aria, Ridalmis Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Abogados en San Francisco de Macorís, donde catalogaba estas medidas como restrictivas. Él dice que estaban alejados de lo que es las medidas protocolares. Hay que decir, señores, que en este plantel se ha limitado el acceso a la prensa. Se ha montado todo un equipo, todo un protocolo que afecta, ¿verdad?, directamente el trabajo que se realiza día a día a la prensa, dado que para ingresar a este plantel se necesita la aprobación de la Suprema Corte desde Santo Domingo. Entonces, posteriormente, es donde te llaman desde allá para darte la aprobación específica del trabajo que va a realizar cada miembro de la prensa. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias a Arismendi y la Antigua. Hay que darle seguimiento a esa información. La prensa, para entrar, tiene que pedir un permiso que lo otorga la Suprema en la capital. Y entonces son ellos los que te llaman. Exacto, no, 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 hay que averiguar eso. No hay libertad de información. No hay libertad de información. No, 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 pero claro, eso limita la libertad, el acceso a la información. Que es como se llama el derecho. O sea...